La cruzada de Dante Gebel en Cuba fue cancelada por el gobierno después de que él y todo su equipo desarrollaran toda la logística e invirtieran bastantes recursos para poder llevar el mensaje de Dios al país. Esto fue catalogado como una censura del gobierno. Es por esto que hoy invitamos al pastor Dante Gebel para que nos coloque en perspectiva todo lo que sucedió con el evento y todo lo que sucedió con este evento. Pastor Dante Gebel, bienvenido a Mundo Cristiano. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por permitirme salir al aire, de verdad. Gracias, pastor. Coméntenos cuáles eran las expectativas que ustedes tenían con este evento. Bueno, como toda reunión masiva siempre la expectativa es poder llevar el mensaje de Cristo a toda la gente, especialmente a los cubanos que viven esta manera tan particular que tiene el gobierno de Cuba de llevar adelante lo que es la ciudadanía, lo que es la vida diaria. Entonces yo sentí que iba a ser una oportunidad única. De hecho, nosotros invertimos todo. O sea, yo aclaro esto porque capaz que hay alguna suspicacia de pensar que nuestra idea era hacer algún tipo de negocios. Nosotros invertíamos todo desde traer a todas las personas desde lo distrito. El hecho inclusive de pagar los almuerzos, los desayunos para todos. Es una inversión importante y por eso nos sentimos muy felices cuando en primera instancia nos otorgaron la visa. A tu pregunta estábamos muy felices. La expectativa es muy alta y queríamos hacer una gran reunión masiva, algo realmente histórico en Cuba. Claro. ¿Y qué argumentó el gobierno para cancelarles este evento? Bueno, directamente del Ministerio del Interior dijeron googleamos a Gebel y la verdad que dieron tres razones. Una es moviliza mucho las masas, la multitud, maneja medios de comunicación y podría influenciar la opinión pública de los cubanos. Entonces, eso fue todo lo que nos dijeron. Bueno, lo pedimos por escrito y dijeron, no, 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 por escrito no se lo vamos a dar, simplemente se lo estamos explicando. Y denegaron, revocaron la visa y dijeron, no, no, no van a poder entrar. Entonces, nos quedamos shockeados porque las razones son muy, por cierto, alcaicas, muy, muy fuera de lugar. No, no reciben análisis. ¿Y esto a usted le ha pasado en alguna otra ocasión que le den este tipo de argumentos? No, porque yo digo siempre, convengamos que cualquier país del mundo se reserva el derecho de admisión, ¿no es cierto? Eso no es, le corresponde también al mundo libre. Pero los Estados Unidos te dicen, por ejemplo, su visado podría ser negado por, y te dan las razones, puede ser antecedentes criminales, el mal uso de una visa, si yo me quedé, por ejemplo, con una visa de turista a vivir o a trabajar, un antecedente. O sea, tienen que tener sentido común por el cual en un país se te niega una visa. Pero directamente porque, ah, no, influencia la opinión pública. Me parece sin sentido, a ver, yo comprendo que estamos hablando de socialismo, entiendo cómo opera el régimen, pero no es congruente, por ejemplo, a la visita del Papa. El Papa llegó a Cuba en una reunión masiva, convocando a miles. Entonces, no hay nadie más que maneje la opinión pública que el Papa. Los Rolling Stones, por ejemplo, un concierto masivo de un millón de gentes. Entonces, me parece a mí que si la isla fue la congruente y dijera, bueno, nosotros no dejamos entregar a nadie donde reúna más de 20.000 personas, es entendible. Pero no me cierran algunas cosas, como por ejemplo, insisto, las visitas de otras o de algunas celebridades y de gente que ha estado allí y ha tenido su convocatoria sin ningún inconveniente. Claro. Pastor, ¿y qué le diría usted al pueblo cubano que nos mira a través del mundo cristiano? Que me da mucha pena. Tengo mucha... Me queda un sin sabor. Me queda un sabor amargo porque yo quería, amo tanto al pueblo cubano, conozco a tantos cubanos y yo era como que iba a reencontrarme con ellos. Mis mensajes se escuchan en cassette, de una forma así, solapada, se van pasando los mensajes en cassette, en cassette, te digo, ni siquiera en disco. Y después de tantos años, casi treinta y tantos años que llegaron los mensajes míos allá, el poder ir era el concretar un sueño y yo sé que iba a ser de bendición tanto para mí como para el pueblo cubano. Entonces yo les mando un abrazo enorme, no sé cómo porque... A ver, convengamos también que Cuba no sabe, o sea, todavía los ciudadanos de Cuba no saben que se suspendió. Hablábamos con algunos anfitriones y me decían, no sabemos nada porque no hay internet, no tienen la capacidad que tenemos nosotros de estar globalizados. Entonces me decía, lo único que nos enteramos es que se repartieron los flyers, que la gente va a ir igual, que se va a convocar igual, porque la mayoría no sabe y porque dice, no, tenemos que reunirnos aunque sea para orar, para estar ahí. Así que yo les mando, seguramente voy a ver la manera de mandarles un saludo, un abrazo y algún comunicado oficial. Claro, Pastor, ¿y tienen planeado reprogramar este evento en Cuba? Bueno, con toda esta publicidad que estamos haciendo, yo no quiero ser un hombre de poca fe, pero dudo que el régimen me deje entrar ahora. Ya ahora debo estar en una lista negra, porque me decían mis amigos anfitriones de Cuba, no digas nada, ahora conviene no decir nada, no te dejaron entrar mejor, déjalo pasar, porque si no va a ser peor, porque los haces quedar mal dando notas, ¿no? Entonces yo tenía que, no sabía si quedarme callado y poner, por razones de fuerza mayor no voy a ir a Cuba. Pero después pensé que los cubanos se iban a sentir frustrados, porque van a decir, suspendió porque capaz que tenía un cumpleaños, o porque le apareció una fecha mejor. Entonces asignaba yo la culpa de que si se suspendía el evento en Cuba era porque yo no iba a ir. Y entonces dije, no, no, vamos a decir la verdad. Ah, si el gobierno no me deja entrar, vamos a decir lo que pasó. Creo que esto me pone, indudablemente, en un lugar de pocos privilegios con respecto al gobierno, así que dudo que en lo inmediato me dejen volver a entrar. Pero bueno, Dios es fiel y yo sé que va a abrir las puertas si él las quiere abrir. Sí, amén. Él abrirá puertas. Pastor, le agradecemos muchísimo por acompañarnos y contarnos sobre esta situación de Cuba y de esta cruzada que tenían planeada. Muchas gracias a ustedes, a Mundo Cristiano, y por siempre estar pendiente. Y les agradezco profundamente a toda la gente que está trabajando en Costa Rica. Un abrazo enorme. Gracias, Pastor. Bye. Chau.